A pesar de que hasta el momento se han descartado todos los casos de posibles contagios en México del coronavirus, el embajador de México ante las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente Ramírez, advirtió que la llegada de COVID-19 al país es inminente. Luego de una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, el funcionario dijo ante la prensa que el tema sanitario puede escalar y llegar a ser tratado con el Consejo de Seguridad de la ONU. Asimismo, de la Fuente aseguró que el coronavirus va a llegar a México y mencionó que todos debemos estar preparados para cuando esto ocurra, ya que asegura que toda precaución es poca si se trata de salvar una vida. Ante esto, las autoridades de salud en el estado de Sonora no han emitido información al respecto sobre las medidas preventivas que se están tomando ante la inminente llegada del COVID-19. Por su parte, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 6 en Saunicho, Colorado, Marco Antonio Ramírez Guacamatsu, tampoco ofreció ninguna declaración al respecto cuando se le cuestionó vía telefónica si ya se están tomando algunas medidas preventivas o de contención para la alerta que omitió a la Organización Mundial de la Salud, en la que advierte sobre una inminente pandemia a nivel mundial por el coronavirus. Cristian Arellano, Meganoticias.